Ella quiere más, yo le doy pa' Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa' ya Ella quiere que la casuda Ella quiere un, un, un Voy a darle un, un, un Pa' que siente un, un, un Y de nuevo un, un, un Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al final te no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene el consenso el que me hipnotiza Que si quiere lo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Que gusta sobre la mente de lo que quieras hacer Ella quiere un, 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 un Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa' ya Ella quiere que la casuda Ella quiere un, un, un Voy a darle un, un, un Pa' que sienta el un, un, un Y de nuevo un, 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 un Se hace la loca Y por dentro está que se muere Ella quiere acción, compasión, lo prefiere Dime mamacita si disfruta Porque de cualquier manera Que a mí me gusta y ñan Mordisco, hueso, palpan Te beso en el cuello y huelas como Superman embalao Está sudando y no hemos empezado Dime lo que quiere que nos vamos pa' otro lado Ella quiere un, un, un Voy a darle un, un, un Pa' que sienta el un, un, un Y de nuevo un, un, un Ella quiere más, yo te toca Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa' ya Ella quiere que la casuda Ella quiere un, 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 un Ella quiere, ah, 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 ah Ella quiere un, voy a darle un, pa' que sienta el un Y de nuevo el un, ah, un Voy a darle un, pa' que sienta el un Y de nuevo el un, ah Gracias por ver el video.